Voz de Luengas. Mi estimado Rubén Luengas, conductor de La Octava, bienvenido nuevamente mi estimado Rubén, gusto de verte, de saludarte, y por supuesto de escucharte enseguida. Mi querido Carlos, nuevamente un saludo a todas las personas que te sintonizan y a todo el equipo de La Octava y que tengamos un 2023 que podamos construir paso a paso hacia condiciones mejores. Mira, me gustaría platicarte el día de hoy a raíz de la detención del hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa. ¿Cuál va a ser a fin de cuentas la definición de la lucha en contra de las drogas o la fallida guerra en contra de las drogas, término que acuñó el expresidente Nixon de los Estados Unidos, que de acuerdo con varios expertos hasta la fecha ha sido un verdadero fracaso que consistía en la detención de capos, de sembradíos, etcétera, de cuestión de droga? A raíz de esta detención estamos ante la iniciativa Mérida que Estados Unidos le impuso a México y que Felipe Calderón aceptó gustoso. Aquella iniciativa Mérida que le han cantado un requiem en la Cuarta Transformación y abriéndole el paso a los 200 años o al bicentenario de la relación o de entendimiento entre Estados Unidos y México. ¿Cuál va a ser la medida para decir se está combatiendo al crimen, se está combatiendo la droga, se está combatiendo al fentanilo, se está combatiendo todo esto? ¿Las capturas de capos al estilo de la iniciativa Mérida? ¿O la investigación de los circuitos de lavado de dinero, incluidos bancos de los Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el criterio de seguridad nacional y trilateral? Y ahora ya me apunto hacia lo que viene la cumbre de estos mandatarios de América del Norte y ahora el domingo que va a llegar acá a México el presidente Joe Biden. También debo recordar que en este contexto primero remitirnos a aquella primera cumbre de las Américas en 1994 en la ciudad de Miami. ¿Qué se planteó ahí? El ALCA. ¿Qué es el ALCA? Un área de libre comercio para las Américas. Por eso ahí andaba Carlos Salinas de Gortari con su portafolios ahí vendiendo el proyecto a diferentes países de América Latina. Pero luego vino otra cumbre de las Américas. Algunos años después en Mar del Plata en la Argentina donde este proyecto que fue cuando Vicente Fox dijo estos cuates quieren reinventar la rueda. Estos cuates eran Hugo Chávez. Estos cuates eran el presidente Néstor Kirchner quienes no aceptaron el ALCA. Un área de libre comercio para las Américas. Al grado de que se planteó una cumbre de los pueblos donde incluso participó el astro del fútbol ya ha desaparecido Diego Armando Maradona. Bueno, nos saltamos hasta la pasada cumbre de las Américas en Los Ángeles donde el presidente Joe Biden dijo, anunció la Alianza para la Prosperidad Comunidad Económica de las Américas nuevamente. Y en ese contexto le recuerdo a la audiencia que el presidente mexicano ha estado diciendo en varias ocasiones que va a hablarse en este encuentro con el presidente sobre ya de plano entrarle a una integración de toda América al estilo de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, en dos rubros es definitivo muy importante, habrá que estar muy pendientes de esta visita y de este encuentro que tiene encuentros bilaterales pero sobre todo el planteamiento de si verdaderamente se quiere un futuro de todo el continente americano al estilo de la Unión Europea en seguridad, narcotráfico, ¿le van a entrar a los capos financieros que hay en los Estados Unidos? ¿Van a investigarle por fin de cuentas en el lavado de dinero en varios bancos de la Unión Americana o seguirán apresando a chapitos, a chapotes y hay una larga lista de gente que quiere estar en el lugar de estas personas al frente de estas entidades criminales? Una última reflexión, ¿buscarán tipificar a estos grupos como grupos terroristas una vez que podrían encontrar la excusa por el impacto de bala que sufrió una línea comercial de Aeroméxico? Hay que estar muy pendientes. ¿Es un regalo para Estados Unidos esto de Ovidio Guzmán o se trata de algo que ataca la problemática desde la raíz, desde el fondo? Ahí dejo esas preguntas para la reflexión de la audiencia. Como siempre, interesantes, mi estimado Rubén.